Decirles que nosotros en estos momentos como hay seis, nos encontramos en siete departamentos. La Guajira. En La Guajira tenemos cinco municipios. En Antioquia tenemos 19 municipios. En Caldas tenemos un solo municipio, pero tenemos bastante afiliados en Caldas. En Valle tenemos cuatro, en Guajira tenemos cuatro municipios, en Putumayo tenemos 11 municipios y en el Cauca tenemos 31 municipios. De los cuales en toda Colombia tenemos 75 municipios cubiertos en la prestación de los servicios por parte del AIC. Entonces por eso es importante que replantemos qué hacer frente a esta situación y hoy es el espacio para que podamos empezar a conversar y tomemos la mejor decisión. El compañero Jorge como coordinador del programa de salud y creo que hemos hecho una buena coordinación con la consejería, con el programa, con las IPS indígenas. Y el objetivo es ese poder trabajar conjuntamente y buscar las salidas, buscar las alternativas, buscar las estrategias, cómo podemos lograr este sistema entre todos. Se construyó, se implementó un plan de mejoramiento y está dando resultados. Ese plan de mejoramiento fue enviado a la superintendencia de salud y ellos están encima midiéndonos en ese cumplimiento. Claro está que ese plan de mejoramiento no nos va a mejorar las cosas de inmediato. Lo va a hacer a corto, mediano y largo plazo. Pero compañeros yo creo que es justo y necesario que no podemos estar rezagados ni andar por ahí tratando de caminar por los atajos. Si aquí en la plataforma de lucha en la bandera de aquí está escrita unidad, tierra, cultura y autodeterminación, pues tenemos que ir en masa, en gavilla y así hasta el demonio pierde. Y se inicia el desmonte de la ley 100 de 1993 en las comunidades y territorios indígenas del Cauca. Considerando, históricamente hemos resistido al modelo del despojo, colonización y sometimiento sistemático en nuestras comunidades, el territorio, el conocimiento ancestral. Sin embargo, a través de la lucha organizada alrededor de la unidad, la tierra, la cultura y la autonomía, hemos obtenido reconocimiento de nuestros derechos en normas tales como la ley 25 de 1824, que señala por primera vez que se respetarán todas las propiedades de los indígenas. La ley 89 de 1890, que reconoce la existencia de los resguardos y los cabildos como sus autoridades que administran los territorios. Un proceso que es envidiable y que es un modelo para Colombia, no solamente indígena. Vayan ustedes, ¿por qué creen que los campesinos se afilian al AIC? ¿Por qué es buena o por qué es mala?